Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los tanques de agua Ya andamos caminando en la caminata Los tanques de agua Ya andamos caminando en la caminata Y ya andamos caminando en la caminata Y ya andamos caminando en la caminata Y ya andamos caminando en la caminata Allá van los novios Ya andamos caminando en la caminata Y 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 ya andamos caminando en la caminata dimisiones porque es el año pasado esta va a ser esta va a ser, esta va para allá esta va a ser, porque allá hay gente caminando aquí va a durar harta hierba esa, esta es lo mismo aquí no más llega con esta si venimos unas veces contigo Adán, con los tanques mejor con quien? si por que estas al mismo parque? contigo vinimos, aqui no estan los tanques esta va para allá arriba pero es el cerro es lo mismo si con ustedes vinimos o con Guille? no aqui no si porque hay otros tanques mas allá? osea no estan de verdad no entonces por que creo que no haces eso ni aquello sean dos o tres si aquello son mas aquello es el que queríamos ir al lago que no habia parqueadero no te gusta si es pozo no lo ve si es pozo no lo ve si es pozo no lo ve es pozo no lo ve es pozo no lo ve esta como este Es un botón Aquí es el parqueador No se puede parar El menino Con los pasos tenían Estaban buenísimos Eran dos novias Y hasta agarraste la mano Estaban franca Pero es lo mismo No, si son dos tanques Aquí no creo que sirve No creo nada Porque no hay puertas No hay puertas Pura vena de esa que sale sola Miren que chulada No hay puertas Toda esa que está allí es yedra Toda esa que está allí Arriba de la encina Toda esa que está allí Toda esa ahí Bien harta para allá Aquí caminando Saludos desde Santa Rosa, California Saludos, miren Allá está Ronald Park Miren, ahí está la hierba mala Aguase Pfff Hi Miren qué chulada Saludos Miren el árbol Todo chueco Vacas Allá va la carretera Los dos Ay Miren Miren Gracias por ver el video.